Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional de los diferentes gremios que se unen a este paro. Le estamos exigiendo al gobierno que nos dé calidad educativa, que nos brinde una educación próspera, una educación de calidad. Algo que todos estamos exigiendo hoy. Estamos luchando. Esto no es solo de nosotros, esto es solo del país. Esto es una problemática del país. El gobierno quiere salvaguardar solo a algunos. Y el gobierno está para salvaguardar a todas las personas de nuestro país. Abajo este gobierno corrupto, abajo el ministro de defensa, y abajo todas esas personas que quieren dar represión a nuestro país, a nuestros jóvenes, callándonos. Abajo, abajo, abajo. Dentro de dos días tendremos un mes de estar movilizándonos por las calles de Colombia, en donde estamos exigiendo del gobierno nacional tres cosas fundamentales. Primero, que respete, que dé garantías para la movilización de carácter social, pacífica, que ha sido convocada por el Comité Nacional de Paro. Segundo, que se siente a negociar con el Comité Nacional de Paro los puntos que tienen que ver con el pliego nacional de emergencias. Y tercero, que oriente a las regiones, a los gobernadores, a los alcaldes, para que se sienten a negociar en esas mesas regionales y locales que se tienen que abrir con los diferentes sectores sociales que estamos participando en este paro nacional. Y la respuesta que hemos recibido ha sido una respuesta de represión, de militarización, de agresiones constantes y permanentes. Y hasta que el gobierno nacional no decida sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro y parar las agresiones contra las movilizaciones, continuaremos en las calles de Colombia. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Abibulet de la Costa.